Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las noches en la madrugada, cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, yo habría recorrido el mundo Para acompañarte, para darte mi mano Pero ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que ya se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un 14 de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar